Bueno cabros, vamos al primer juzgado de policía local de Providencia. Voy a pagar un parte de 4 UTM, pero por lo menos, puta mandé una carta y los buenos me la rebajaron, 85 lucas. Bueno, como no tenían que haberme sacado ese parte, les traje moneditas, porque las monedas igual es plata. 850 monedas de 100, porque no se pueden salir con las suyas siempre, ¿cachai? Igual estoy un poco atrasado porque estos hueones cierran a las 2 y media, el cual las otras municipalidades cierran a las 2, pero estamos en Providencia, todos conocemos a la gente por acá. Bueno, a los municipales, la gente no tiene nada que ver. Y eso, vamos a pagar. Ahí cuando esté pagando, sigo con el video. Chau. Con efectivo. ¿Qué pasa? A ver si me muero poco. ¿Cuántas monedas todos los días? Mentira que cuántas monedas todos los días. ¿Cuántas monedas todos los días? ¡Oh! Hay que agarrar la unión. Voy a tener que llevar para el lado. 54. Ya. Ya. 16. Ya, pues que va que mientras tanto yo lo cuento acá. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puede? ¿Puede más? ¿Puede más? ¿Puede más? Sube alto, sube fuerte Da un salto, voy de frente Sube alto, sube fuerte Da un salto, voy de frente 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 Da un salto, voy de frente